Chavales, bueno, bueno, ya la hemos visto, eh, la hemos visto, la hemos visto, mira, 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 como bailan, como bailan, como bailan, que estilaco tienen bailando Bueno, pues ya vamos a la película, está increíblemente increíble, eh, es impresionante la película, chavales Es impresionante, estamos bajando escaleras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, estamos bajando escaleras Que está muy bien, yo os recomiendo que vayáis a verla, porque está de chachi pelotilla, está en la pelota Bueno, gran película, Tomb Raider, hay que verla, eh, hay que verla, impresionante la película, impresionante Como Lara Croft, como lo hace Lara, como, es impresionante, es que no puedo decirlo porque salen cosas del videojuego Y cosas que no salen del videojuego, pero la película es impresionante, así que os recomiendo que vayáis a verla, vale Un saludo a todos, un beso para vosotras y un saludo a vosotros, que nada, aquí estamos Aquí en el cine, uh, bajando, bajando Así que nada, la gente sube, la gente baja Bueno, que os dejo que, ya sabéis, Lara Croft, impresionante la película, impresionante, me ha gustado, me ha encantado Venga, chao